Música Tu Guía TV se encuentra presente en los eventos más importantes de la ciudad de Santa Cruz y en esta ocasión nos encontramos en el restaurante La Octava compartiendo un maridaje con la bodega Escorigüela Gastón Me acompaña Diego, por favor coméntenos el origen, importancia y de qué se trata la bodega Escorigüela Gastón Bueno, la bodega Escorigüela Gastón es una bodega de Mendoza, Argentina que tiene más de 100 años de trayectoria En esta oportunidad estamos celebrando que Escorigüela Gastón ha ingresado al menú de este prestigioso restaurante La Octava y precisamente hemos venido con el club de vino de amigos que nosotros tenemos, personas muy selectas que les gusta disfrutar de un buen vino como Escorigüela para celebrar esta noche con el ingreso al menú de La Octava Ha sido un maridaje excepcional, hemos podido compartir la comida, el buen vivir, el excelente vino Escorigüela Gastón tiene un gran reserva Malbec espectacular y hemos tenido la oportunidad de maridar con dos tipos de comidas cerdo y carne vacuna, espectacular les aconsejo poder probar y tener el momento exquisito que hemos vivido esta noche así que sean todos bienvenidos a La Octava junto a Escorigüela Gastón La Octava junto a Escorigüela Gastón